¡Adecuando! Cambiamos su bañera por plato de ducha en solo 6 horas. Financiación a medida, sin obras, sin molestias. Conózcanos en adecuando.com y en nuestras oficinas de la Plaza de San Francisco de Linares. Don Fran Carles, felicidades. Muchas gracias. Fue ayer tu cumpleaños. Oye, habéis comido bien, ¿no?, aquí en el hotel. Sí, la verdad que nos están tratando bastante bien. ¿Os han puesto aceite de oliva? Sí, sí, la pena es que ha de Granada, en vez de ese de la zona de Jaén, pero bueno. Pero bueno, eso hay más. No nos podemos quejar. ¿Nos sentamos un poquito y hablamos? Sí, claro. Oye, Fran, 25 años ya, ¿no? Parece que fue ayer cuando empezabais todos a trabajar en los jardines de Doña Luz. Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Porque la anécdota se va a seguir contando generación tras generación. Y que estáis a un pasito de meteros en la final contra el Real Unión de Irún. ¿Podéis pasar esta tarde? Sí, está claro, ¿no? Que la ilusión que tenemos todos es la de poder pasar esta tarde a la final. Y como bien dices, pues sí, son 25 años. Todo este tiempo aquí, ojalá que sean muchos años más. Y también, pues hablándolo con los compañeros, sobre todo con los que hemos estado desde el principio, pues recordamos mucho, ¿no? Esa anécdota, ¿no? Esos primeros partidos, esos primeros viajes, por allí por la zona de la provincia, ¿no? Cerca de Linares. Y ver hasta dónde estamos siendo capaces de llegar. Tanto el año pasado con el Plillo, como este año que, bueno, si todo sigue así, se repetirá. Y ahora con la Copa Federación, pues la verdad que es para estar orgulloso. Y seguro que para recordar dentro de mucho tiempo con una sonrisa en la cara. Hoy un día para celebrarlo, pase lo que pase, el objetivo está más que cumplido. Sí, yo lo he hablado con algunos compañeros y es lo que le he dicho, ¿no? Que independientemente ya del resultado, como quien dice, somos el equipo que menos tenemos que perder, ¿no? Hemos llegado hasta aquí como un premio. Al principio la competición no se tenía ningún objetivo concreto, ¿no? De querer llegar hasta cierta eliminatoria o ganarla. Pero si poco a poco el equipo ha demostrado que puede, que es competitivo, que independientemente de que jueguen unos u otros, da la cara. Porque no, ahora que ya nos vemos aquí a un pasito, pues evidentemente vamos a lucharlo y vamos a pelearlo. Porque Linares siempre que ha competido lo ha hecho para ganar, para llegar a lo más lejos donde ha sido. Ya lo hemos visto al principio de liga con la otra Copa también, la Copa de Diputación. En liga el ritmo que llevamos y en la Copa Federación no va a ser menos. Y vamos a tratar de ponerlo lo más difícil posible al Irún y ojalá que podamos estar en esa final. Me lo vas a reconocer. En liga nos hemos relajado un poquito por el colchón de puntas, ¿no? Bueno, la pregunta que todo el mundo se puede hacer, ¿no? Nosotros estamos tranquilos y confiamos en lo que hemos hecho hasta ahora. No relajación, ¿no? Pero sí es verdad que sabemos y creo que es lo mejor que teníamos, ¿no? Que nosotros teníamos la conciencia tranquila de que en algún momento, pues, posiblemente pudiera venir un pequeño bache de resultados. Que las cosas no terminasen de salir tal y como quisiéramos. Y a la prueba está que los demás equipos, ¿no? Tanto San Pedro, quizás Lujo un poco menos, Malagueño, Marto, el mismo Huetor, también han tenido ese pequeño bajón, ¿no? Que no han terminado de sacar todos los partidos. Y lo bueno, pues, como sí has comentado, que tenemos ese colchón y que lo seguimos teniendo. Y que nos hace, pues, tener esa tranquilidad. Y saber que, bueno, si seguimos la línea en la que hemos estado hasta ahora, no va a haber problema de cara al final del liga. Tú sabes que hoy va a haber gente de Linares aquí. Antes, cuando estabais comiendo, me preguntaba, ¿a qué hora habéis salido? ¿Qué país hay de viaje? ¿No? Pues, es verdad, hemos cruzado a España, pero igual que lo habéis cruzado vosotros, ¿no? Entendemos que nosotros, en cierto modo, somos un poquito los ojos de la afición y la afición también quiere estar aquí. ¿Sabéis que va a haber gente de Linares en el campo? Personalmente, sí lo sé y es bonito, ¿no? Porque no solo desde esta semana atrás, sino en la anterior eliminatoria ya hubo gente que lo comentaba, ¿no? Que si pasaba y tocaba el Irún, que luego, pues, bueno, afortunadamente para ellos, nosotros quizás por el viaje no tanto, pero a mí sí me lo han comentado personalmente, sobre todo a través de redes sociales, que ojalá que toques el Irún, que hay gente que vive por aquí cerca, que le gustaría ir a Linares, porque evidentemente le cuesta mucho trabajo poder ir allí a Linares y mira, para nosotros un orgullo, ¿no? Ver que Linares tiene representaciones en toda España y tiene aficionados y seguidores por toda la geografía española, creo que hay que agradecer, es bonito y también nos sirve, pues, de motivación, ¿no? Ver cómo gente a tantos kilómetros de distancia de su casa, pues, va a estar ahí arrombándote, animándote, yo creo que nos va a dar un cruz también de motivación y, bueno, esperamos poder dedicarle el paso a la final. Gracias, pues, a las siete y media el partido, a las nueve y media de la noche os quiero celebrándolo con todo ello. Eso esperamos, muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Don Miguel Ángel García, Onguietorri, se dice así, ¿no? Efectivamente, Onguietorri. ¿Qué hace un linarense por estas tierras vascas? Viviendo la vida, pasando frío y, en definitiva, aprendiendo de otra cultura. Vivo aquí, pero se echa mucho de manos Linares, pero aquí tampoco se vive mal. ¿Cómo es tan grande la diferencia como aparece o tan cómica, no? Como en ocho pelleos vascos y toda esta parafernalia que se ha montado y tantas fiestas como parece en Andalucía y tan poquitas aquí? Sí, depende. La diferencia en cuanto a la personalidad, quizás aquí la gente es un poco más fría, pero se encuentra muy buena gente, también hay gente con buen corazón. Y respecto a las fiestas, pues yo creo que hay aquí más que en Andalucía, porque, por ejemplo, donde yo vivo tenemos que si las fiestas de Aizarna, luego hay fiestas por el patrón de Cector, luego tienen el patrón de Guipúzcoa, yo ya no sé ni cuándo son las fiestas, pero me van llevando, yo me dejo llevar. Bueno, para quien te conozca, lógicamente no hace falta presentación, para quien no te conozca, bueno, pues eres una persona muy querida dentro del mundo del fútbol de Linares, dentro del mundo del deporte, dentro de los aficionados, eres, hay un trocito de ti siempre linarejos, aunque lleves ya un par de años que no estás, y bueno, digamos que la suerte no te ha acompañado mucho en Linares, y has tenido que tener por aquí, que sí te está acompañando la suerte y te está acompañando el amor, ¿no?, que es lo importante. Sí, yo vine aquí por pareja, mi compañera es de aquí, llevamos un año y medio viviendo juntos, en el pueblo que he dicho antes, en Aizarna, y por ahora, pues me va bien con ella, y que dure mucho. Oye, ¿cómo sigues a Linares? Pues a través de Linares Fútbol, veo los resúmenes todos, incluso muchos comprobaréis que los tuiteo, y por diversos medios de comunicación, yo los sigo todos, todo lo de Linares lo veo. ¿Qué es lo que me has hecho de menos? Pues los amigos, la gente, la familia, los padres, las buenas tapas, aquí las tapas también están ricas, pero están frías y hay que pagarlas, y allí pues hay otro rollo. Esto es el Chacolí, ¿no?, ¿qué es exactamente? Pues es un vino, es una especie de vino, yo no entiendo mucho de Chacolí, porque a mí lo que más me gusta es sidra, pero bueno, Chacolí también está bueno. Estamos en el hotel de concentración de Linares, bueno, tú lo perdías, ¿no?, lógicamente, has tenido la suerte, lo hablábamos por WhatsApp cuando el tema de la Copa parecía que podía caer en Irún, y tú decías, oye, como caiga en Irún. Yo llevo siguiendo al Irún en Copa Federación desde antes de Navidad, porque veía que podía tocar, que podía, estaba el Irún y el Osasuna B, a los Osasuna B lo eliminaron, hace un par de eliminatorias, digo, ya, Irún, hasta que cayó el Irún. Y aquí en Irún, ¿cómo se está viviendo esta eliminatoria? ¿Se ven tan favoritos como, o sea, en principio parece, porque son el segundo clasificado del grupo segundo, segunda B? La verdad es que no le das mucha cancha, no sé si al Irún, o a la segunda B, o a la Copa Federación, el caso es que llevo varios días siguiendo los medios de comunicación, y salvo una referencia hoy en la radio de ETB, que han comentado que el Irún tenía una eliminatoria, que si pasaba tenía una importante compensación económica, pero en los medios de comunicación no se le está dando mucha cancha, no sé si a la competición o el equipo. Hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué pronóstico tienes? Yo me conformo con que hagamos la de Vallecas, aunque suframos, aunque lo pasamos mal, pero que marquemos uno y a casa. ¿Invocamos entonces al espíritu de Sisko, no? Sí, efectivamente, al espíritu de Sisko, el de Vallecas, el que haga falta. Perfecto, pues brindamos por ese resultado y por que te vayan las cosas muy bien por el norte, pero que sigan bajando en feria y tal, que no te olvides de los que están en casa, que te queremos y que nos acordamos mucho de ti. Esquerri Casco. Esquerri Casco. Don Frank Carnicer, ¿qué tal? Bien, 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 aquí estamos a ver si saludamos a esta gente y a darle mucho ánimo para el partido. Porque está aquí al lado, está Miranda del Ebro, ¿qué tal las cosas por allí? Muy bien, muy bien, la verdad que estoy muy contento, ¿no? En segunda división he dado un paso adelante a mi carrera y nada, a seguir luchando por estar ahí arriba, que estamos cerquita de los play-offs. Bueno, Frank Carnicer, quien no lo sepa, es una de las joyas de la cantera de Linares y que este año hubo un momento en el que en verano yo decía que al final Frank se viene, se viene, pero bueno, este es un momento en tu carrera en el que quizá el Linares es el que debe cogerte a ti, ¿no? Y tú esperar el momento en el que Linares vuelva a ser ese club fuerte de segunda B, ¿no? No, no, eso, lo que pasa es que, a ver, Linares es un sentimiento, ¿no? Lo llevamos, lo mamamos desde chicos, ¿no? Y a todos futbolistas les gusta jugar en el Linares, ¿no? Pero sí es cierto que soy joven, tengo 23 años y la verdad que me están saliendo bien las cosas y la verdad que estando en segunda división, pues bueno, pero yo ya lo dije hace poco en una entrevista que me hicieron en el diario Jaén que la camiseta del Linares la voy a vestir sí o sí, no sé cuándo, pero sé que la voy a vestir. Sí, porque hay que contarlo también, ¿no? El mirandés está luchando por algo importante, por hacer una muy buena temporada este año, porque el año pasado tu temporada fue muy buena. Sí, estuve en la olla Lorca, ¿no? Y tuvimos la suerte de hacer play-offs para subir a segunda B. Mala suerte no subimos, pero bueno, ahora estoy en segunda división y estamos ahí arriba, mitad de la tabla, arriba a cinco puntos del play-off para subir a primera división y mira, a ver si se dan bien las cosas y podemos subir, ¿no? Y hoy vas a saludar a los chicos que están a punto de marcharse ya para el campo de fútbol. ¿Qué esperas? ¿Cómo es el ambiente por aquí? ¿Cómo se espera este Linares? ¿Vamos a ver la mejor versión de Linares? Porque, bueno, me han dicho que tú sigues todos los resúmenes por Linares de fútbol, sabes cómo está el equipo, conoces la temporada. Cuéntame un poquito, ¿qué sensaciones te da? Las sensaciones que me da es que el Linares es de mayor categoría, empezando desde ahí, ¿no? Se va a enfrentar a un Real Unión que está arriba en segunda B y a un histórico del fútbol, ¿no? Que siempre está arriba y siempre está luchando por cosas importantes. Pero, bueno, estamos hablando del Linares que puede hacer lo que sea y ha eliminado ya tres segunda B, si no me equivoco. Y como gente que del Linares tiene mucha gente con mucha calidad, no te puedo decir nombres, si te puedo decir Fran Calder, Rubio, te puedo decir miles de nombres, Rafa Payán, Juanfra, David Gami, ¿no? Que son futbolistas que me encantan. Al final yo creo que se va a poder pasar lo que todos los linares queremos, ¿no? Ahí me falta a mí uno en el centro del campo, sabes, que es un chaval que está jugando a la perimiranda del Ebro, pero que luego un día que te lo presento. Fran, me alegro mucho de verte. Igualmente. Que tengas muchísima suerte. Mandamos un saludo muy grande porque aquí tienes a tu familia, a tus amigos, aquí puedes decir lo que tú quieras. Bueno, gente que con esta visita estoy más cerca de Linares y nada, que agradecer también a los mensajes de apoyo cada vez que menciono a Linares y nada, que mucha suerte y que a segunda B. Este autocar va cargado de ilusiones al Estadio Ungal en unos minutos al Linares Deportivo y nosotros estaremos ahí, lógicamente, en el campo de Real Unión de Irún para este partido histórico. Esta ha sido nuestra previa, con todo el cariño, de lo que ha ocurrido esta tarde en el lugar donde la base de operaciones del Linares ha estado instalada en la localidad del País Vasco. Volvemos en unos instantes, en unas horitas, porque vamos a traerles el resumen de todo lo que ocurra en este partido. Vuelta de semifinales de Copa Federación, partido histórico, Real Unión de Irún, Linares Deportivo y Linares Fútbol. Gracias. 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 Gracias.